¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. Más de 200 funcionarios de la Guardia, Policía Nacional y el SEBIN tomaron la cota 905 de Caracas. Los organismos de seguridad se enfrentaron a miembros de bandas delictivas que operaban en la zona, logrando la detención de algunos sujetos. El Ministerio Público ordenó investigar la fuga de varios detenidos de los calabozos del CICPC en Guarenas, Estado Miranda, ocurrida el pasado sábado. Así como la evasión de 16 detenidos del CICPC, ubicado en Quinta Crespo, aquí en Caracas. Enrique Márquez, vicepresidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, se pronuncia ante la escasez de alimentos e insumos básicos. El presidente Nicolás Maduro expresó su confianza en la ONU para resolver la controversia del ESEQUIVO. El diputado por Primera Justicia, Alfonso Marquina, exhortó al Ejecutivo Nacional a implementar un patrullaje permanente en las aguas del Caribe y nombrar a un negociador que se dedique al tema del ESEQUIVO. Para Samuel Moncada, historiador y ex embajador de Venezuela ante la ONU, el conflicto de Guyana por el ESEQUIVO no puede ser calificado como una estrategia electoral del gobierno. A su juicio, es un tema de interés nacional. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, pidió a los partidos de la Mesa de la Unidad utilizar la tarjeta única en las próximas elecciones parlamentarias. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Jugarte, acusó a los dueños de comercios de contribuir con los llamados bachaqueros. La Asociación Bancaria de Venezuela instó a rechazar tipos de cambio expuestos en páginas web por carecer de validez. José Jesús Romero, presidente de la Asociación de Pescadores de Altura de Nueva Esparta, anunció que el gremio se declara en crisis ante escasez de insumos. Un niño de un año fue asesinado a golpes por un joven de 19 años, quien lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. Este domingo fue asesinado el teniente coronel Nelson Luis Rengifo Clau para robarle su camioneta y su arma de reglamento en el sector La Coromoto de Maracay, Estado de Aragua. Treinta funcionarios mexicanos fueron detenidos tras conocerse la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, de un penal de máxima seguridad del altiplano. El presidente Juan Manuel Santos dio un plazo de cuatro meses para decidir si continúa el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Grecia alcanzó finalmente un acuerdo con sus acreedores europeos, en el que promete nuevas medidas de austeridad para evitar la salida del euro. Noticiero Venevisión nuevamente es premiado y esta vez el galardón latinoamericano de oro mención doble diamante, que reconoce su objetividad, veracidad, equilibrio e imparcialidad como primer noticiero de la familia venezolano, junto a los periodistas Sol Vargas y Zulimar Dudamira. En los deportes veremos que este domingo la delegación venezolana tuvo una jornada productiva en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, porque las pesistas Genesis Rodríguez y Yusley de Figueroa y la nadadora Paola ganaron medalla de plata. Felicitaciones. Bueno y ahora vamos a ver la información que nos tiene preparada Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigo, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les contaremos que la actriz Sofía Vergara celebró por todo lo alto su cumpleaños, mientras que crecen los rumores acerca de la boda de Jennifer Aniston y su novio Justin Terrox. Todo esto y mucho más se los estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Los pasillos, canchas, baños y cantinas son los principales sitios donde ocurren los hechos de violencia en los colegios. Mantener monitoreados estos lugares ayudará a detectar y a prevenir los casos de acoso escolar. Al acoso, sácalo del juego. Así es, Elianta. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo siete minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo José Rodríguez Yoliti y todo el equipo de Noticiero Benevisión. Tan solo esperamos por ustedes. Tan solo esperamos por ustedes.